Bueno, pensé, y si con un centaleón no se acabó la Master, que sí fue bastante, con un centaleón no se acabó con tres, ¿qué opinan ustedes? A ver, vamos a subir el video, videojuegos, publicar, y bueno, vamos a ver primeramente dónde están. Vamos a localizar los centaleones y a pensar, ¿quieren que haga este video con la Master? ¿Será divertido? Santero de quién sabe quién. Estamos donde los Gorons, ¿me quemo? Ah, me quemo, muy bien. Ok, creo que los Marqueras son estos de aquí, espero, espero y si sean. ¿Y hoy qué andaba haciendo aquí? Bueno, no es que me importe mucho, pero un poquito perdido, pero un poco, no tanto. Sí, por eso te decía, vamos a localizar primero los centaleones, mi cabeza no recuerda bien dónde están. ¿Quieres? Es que no manches, el arco ese que agarré, ese arco que tomamos, no, 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 ¿cómo se te ocurre? Creo que estaba haciendo un bless, ¿no? O el principio de un bless, bueno, es que yo de glitches no sé, a veces los hago sin saber que los hago. Me ha pasado, hice uno la otra vez. Y llevo una espada real, genial. Ay, ¿qué hice? ¿O a quién le di? ¿Un pollo? O a nadie. Sí, a nadie. Sí, es que vi esa cosa ahí y dije, ah, ya me llevé un pollo o algo, un avestruz. Sí, por eso pensé, rayos, voy demasiado rápido. Dirás, tú, es un gasto grande. Loco, tengo más de 900 piezas de guardianes, hay que usarlas en algo. Son demasiadas, en serio, demasiadas. Y todas han sido farmeadas legalmente, ni una con glitch. Esta partida lleva bastante, es para ayudar a los amigos de YouTube. Y a la bonita comunidad de Zelda, ¿ya? Oh, esas cosas se me hacen. Uy. ¿No le pasó nada? Al parecer no. Ay, cuidado. Le di. ¿Me la funé o no me la funé? Ah, no. Menos mal. Aquí hay un palito. Y hay diamantes por allá. Uy, la moto rompió un... Lo que no me imaginé que podía hacer en el Zelda, las hago así, aleatorias en la moto. A mí, ¿qué si me mato ahí? Sí, mira. Adiós, moto. Desapareció. Ay. Un corazón. Sí, es que la moto de la nada, pensé, no, ahí sí me va a matar. Pues salí volando y la moto terminó, vete a saber dónde. ¿Qué te pasa? Yo me voy a matar. ¿Quién va a matar? Uy. ¿Quién va a matar? Un corazón. ¡Ah! 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 Próximo video Batalla con centaleones